¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión les enseñaré a cómo reparar, restaurar o revivir el software de Lorinokia Y330 o Huawei Y330 Lo primero que deben hacer es irse a los links de descarga que estarán en la descripción del video Y una vez descargado, le quedará un archivo muy raro así como estos que están acá El que dice Y330 que sería el software del teléfono, los drivers y el flash tool Lo primero que deben hacer es descomprimirlo y para descomprimirlo lo seleccionamos Le damos clic derecho, extraer aquí Y le quedará una carpeta así como esta que está acá Seleccionamos el archivo RAR de los drivers, le damos clic derecho, extraer aquí Y así sucesivamente con los otros Acá les quedará la carpeta de los drivers Abrimos la carpeta de los drivers e instalan los drivers que están acá Instalan el driver proloader y el mtk usb driver Ya una vez instalado, pasamos al flash tool Abrimos la carpeta flash tool, seleccionamos el archivo flash tool Lo ejecutamos Y le descargará la interfaz del programa Ya no he descargado, le damos acá en skater lo acting Buscamos la ruta o la carpeta donde está la runstock En mi caso es escritorio Selecciono la carpeta Y330105 Abro la carpeta software Abro la carpeta USB Upgrade Y selecciono el mtk El mt6572 Skater Lo selecciono, le doy a abrir Y le descargará todos los archivos de la runstock Una vez cargado esto Le seleccionamos el archivo preloader Lo desmarcamos Y le damos en download Le damos en sí Y cargará Todos los archivos de la runstock Esperamos a que cargue completamente Bueno ya ha terminado de cargar Ahora pasamos al teléfono Lo conectamos en modo usb apagado Le sacamos la batería Le sacamos la batería Conectamos el modo usb Conectamos el usb E introducimos la batería Rápidamente Y como podemos observar acá Ha detectado correctamente el teléfono Y esperamos a que comience la instalación Como podemos observar acá Está comenzando la instalación Ha comenzado Y cargando el porcentaje Acá como podemos observar Acá como podemos observar está cargando la barra De color amarillo Que sería la instalación Del sistema operativo Y esperamos a que cargue toda la instalación Como podemos observar acá 9% y cargando 19% 20% 21% Y cargando 30% Y cargando Les recuerdo que esto es 100% garantizado Para cualquier Orinoquia Y330 O Huawei Y330 Ya sea porque se les quede en el logo Tenga radar de sistema O O este envirulado 50% 51% Y cargando 70% Y cargando 80% Y cargando 90% Y cargando Como podemos observar está finalizando 96% Y cargando 97% Está finalizando la instalación del sistema operativo 98% 99% 100% Ya ha finalizado Le damos X Cerramos Y desconectamos el teléfono del modo USB Le colocamos la tapa Y encendemos Normalmente Como podemos observar allí Ha encendido Como podemos observar Ha encendido Correctamente Correctamente Y está cargando Este El primer encendido Dura Aproximamente De 3 a 5 minutos Así que Lo dejan allí Que cargue Un rato Y el teléfono Encenderá Correctamente Como podemos observar Ha encendido Correctamente Nos pide Selección de idioma Ustedes pueden elegir El que ustedes quieran En mi caso Seleccionaré Español Latinoamérica Le doy en comenzar Acá Pueden conectarse A la red wifi Disponible En su localidad En mi caso No me conecto Le doy a omitir Obmitir Le dare no Pero si ustedes quieren Pueden introducir Su cuenta Google O Gmail Pero yo le dare no Ahora no Siguiente 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 Ahora es Venezuela Siguiente Puede introducir El nombre y apellido Del propietario En mi caso Yo le dare no Porque este es un teléfono Que estoy reparando Le doy siguiente Cerrado Configuración completada Y como pueden observar Allí Ha iniciado Correctamente Espero que les haya gustado Suscríbete Comenta Dale like Al video Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.